Cuando una persona sospecha haber sido víctima de fraude, de robo en su negocio o infidelidad, muchas veces recurre a un investigador privado. Daniel Benítez en la tercera parte de su serie especial Espionaje en Miami, nos viene a decir o a contar o a mostrar equipos de vigilancia y de espionaje que dice él que están al alcance de cualquier persona. En realidad cualquier persona que tenga un problema o una duda de algún tipo o quiera investigar a alguien o localizar a alguien o cualquier tipo de información, le podemos ayudar. Mick Chabreo es investigador privado. Al igual que muchos espías, su trabajo consiste en monitorear, observar, fotografiar y documentar los pasos de una persona. Pero a diferencia de un agente secreto que trabaja encubierto para un gobierno, el investigador privado es contratado por un cliente local y con objetivos más específicos y personales. Un investigador, un detective, trabaja más bien a nivel privado, como un investigador privado, que toma casos civiles, casos personales. De pronto un ejemplo sería un caso de infidelidad. Un padre que piensa que los hijos están en malos pasos, alguien que tiene problemas con un vecino o lo están acosando, o quiere investigar algún caso de seguro, de fraude. Ser espía hoy en día no es difícil. La tecnología ha facilitado la misión de captar, casi de manera secreta, cualquier cosa. Hola central, voy a hablar por anteojos, pero no cancelen billetera ni zapato. Uno puede poner en cualquier parte de la casa o de la oficina, graba video, graba audio, algunos graban audio también. Por ejemplo, cámaras como un enchufle de la corriente, que se activa con movimiento, tan pronto alguien entra al cuarto o a la oficina, empieza a grabar. Un reloj, los reloj son bien populares aquí también. Te graban también video y captan audio cuando uno entra a la habitación. También hay otros productos que uno puede cargar y puede usar arriba con uno. O puede dejar también arriba de un mueble, como por ejemplo estos espejuelos espías, que uno se puede poner y uno puede grabar todo lo que pase alrededor de uno. Habla 86. Hola. Hola. ¿Cómo cualquier persona común y corriente puede venir y comprar estos espejuelos, por ejemplo? Le damos mucho servicio a todo tipo de personas, lo mismo a la policía, que a familias, que a compañías. En realidad cualquier persona que tenga un problema o una duda de algún tipo, o quiera investigar a alguien, o localizar a alguien, o cualquier tipo de información, le podemos ayudar. Mitch, ¿dónde es posible grabar sin que se viole la privacidad de la otra persona? Siempre y cuando esa prueba, o ese video, o esa investigación se logre en un espacio público, es totalmente legal. Si uno quiere también grabar o tomar algún tipo de documentación o video, adentro de su propia casa, tiene también el derecho de hacerlo. O sea, en una oficina también, si uno es propietario, el jefe, el dueño de esa compañía también tiene derecho a grabar lo que pase con sus empleados adentro de su propiedad, porque en realidad es la propiedad privada de esa persona. Lo cierto es que ya sea con fines gubernamentales o privados, la labor de los espías en pleno siglo XXI no ha decrecido. De ahí que a la lista de Ana Belén Montes y la retavispa puedan pronto añadirse otros nombres. Para América Noticias, Daniel Benítez. Gracias. 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 Gracias.